Atención, se aproximan tropas. Aquí el general Vasily Morgunov, comandante de Spetsgruppe Medved. No intenten acercarse a esta base. No son nuestros enemigos, pero si interfieren, no dudaremos en acabar con ustedes. General, si no somos un enemigo, entonces ¿qué es? En la tierra hay fuerzas más poderosas que las naciones. Juegan con nosotros a su antojo, los sacrifican cuando les conviene. Drachev, nosotros no somos más que títeres a sus ojos. Usaron a Treskayev, me utilizaron a mí. Me convencieron para violar mi juramento sagrado y miles de rusos han sufrido las consecuencias. No voy a permitir que se salgan con la suya. Morgunov, piensen lo que está haciendo. Si lanza esa estrella donde sea, va a acabar con millones de vidas inocentes. Lo sé, y no me gusta la idea, pero hay que detener a esos monstruos. No espero que lo entienda, al menos no ahora. Sin embargo, un día la va a ser. Y será tu. Estoy haciendo lo correcto. Morgunov, ¿quién es esa gente? No importa. No puede hacerles nada. Pero yo sí. Y lo haré. No se lo permitiremos, general. Salve las vidas de estos hombres y víctase magníficamente. Ya no hay vuelta atrás para nosotros. Lo hemos aceptado. Lo único que nos queda es esta última misión. Y llegaremos hasta el final. Habla en serio. Todos vivimos en un mundo de dolor. Vamos allá. Hay enemigos a cualquiera. Las doce vienen a toda velocidad. Hay enemigos a cualquiera. Pueden avanzar al enemigo. Fue un impacto al enemigo. Ha caído. Impacto directo al enemigo Aquí Grasher, nos atacan los tanques enemigos ¡Suscríbete al canal! 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 Un enemigo menor. Listo, está caído. 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 Listo, ¿qué ha sido eso? Listo, está caído. 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 Escuadría Strikers nos han comunicado que Morgunov... ..prepara el lanzamiento de otra oleada de misiles. Esos lanza misiles móviles, hay un garaje subterráneo que está junto al Bunker de Morgunov. Al otro lado de ese garaje hay un conducto de ventilación que conecta con el Bunker. Ese es el objetivo. Walter, usted irá adelante. Su objetivo será abrir las puertas de ese garaje para Striker 3. Ya lo ha oído, 3. Dígame y no se detenga por nada, ¿entendido? Nos veremos al otro lado. Ya casi he llegado. Solo unos segundos más. ¡Waters, van a por usted! ¡Aléjese! ¡Aún no! ¡Ya casi! ¡Striker 2 ha caído! ¡Waters ha caído! Solo nos queda usted. Debemos detener esos misiles, sea como sea. Si fracasamos, morirán millones. Solo tiene una oportunidad y tiene que salir bien, ¿entendido? Ponga esa bomba en su sitio. Aunque tenga que ir con ella hasta el final. Lamento que tenga que soportar esta carga. Si pudiese, ocuparía su puesto sin dudarlo. Pero sé que hará lo que hay que hacer. ¡Striker 3! Tiene permiso para disparar. ¡Hágalo bien! ¡Striker 3! Tiene permiso para disparar. ¡Hágalo bien! ¡No! ¡Hágalo bien! Gracias. Aquí Liberty. ¿Recibe algún signo de actividad en la zona de lanzamiento? No. No parece haber actividad alguna. ¡El búnker ha sido destruido! Stryker 3-3 lo ha logrado Ha salvado el mundo cuando todo parecía perdido Le recomendaré para toda medalla que exista Pero no serán suficientes Mucha gente le debe su vida a usted Adiós El catorado de aquí estuvo de desaparecer Ni los sacrificios hechos en su nombre ¡Suscríbete al canal!